...y felicítelo de parte nuestra. Bueno, Carlos, felicitaciones también de todo el grupo de acá, de Lali, Vitete, todos. Bueno, pasaje a la final, ¿qué sensación te deja, Carlos? Y la verdad, alegría, mucha alegría, más que nada por la entrega de los muchachos. La verdad que estoy muy feliz, yo lo he dicho en varias entrevistas, que estoy muy contento por cómo se entregan, cómo nos... O sea, es lo que le transmitimos nosotros, la verdad, y ellos siempre tienen un plus más. Y nada, alegría por esta hinchada, que todos saben mi amor hacia el club, y nada, felicidad, disfrutar, y nada, y la verdad que esto tiene esas cosas, que hoy disfrutamos, ya mañana tenemos que empezar a pensar en la final esa, a ver cómo la disfrutamos. Sé que los números tuyos a veces no los manejás mucho, tu partido 19 hoy al frente de esta institución, invicto hoy, a base de qué sea todo esto, cuatro partidos ganados, dos empates. No, el tema de las estadísticas, la verdad, no lo llevo mucho, pero sí a base de trabajo, de esfuerzo, de, ya te digo, de tener 30 jugadores que están todos con tremendas ganas de jugar, y eso a nosotros nos pone contentos, porque a la prueba está que ponemos, sacamos y todos rinden, la verdad que eso nos deja muy tranquilos a nosotros como cuerpo técnico. Y nada, felicidad y seguir por este camino. A mí no es, como les digo yo, es la recompensa, pero hay que entregarse el 200% todos los días para poder lograr los objetivos que es en diciembre. El cabezazo de Adamo, te veía agazapado a vos ahí en el banco suplente, también con ganas de cabecear, viene centro y cabeceó prácticamente toda la teja y cabeceaste vos también prácticamente. Y Adamo también, que es el goleador del equipo. Yo creo que esa pelota la cabeceamos, no sé cuánta gente hay, pero la cabeceó toda la gente seguramente, todo el plantel, cuerpo técnico, dirigentes, pero bueno, nada, la alegría de ni que hablar de Valentín, pero nada, esto acá pensamos siempre en el grupo, en la institución y nada, seguir por este camino. No te hablo de la final, pero la última que te voy a hacer, ¿para qué está este progreso 2023 con el cuerpo técnico joven como vos y gente que está trabajando detrás de todo esto? Para trabajar, para aprender, para ir paso a paso, con humildad, con trabajo y que después los logros seguramente vendrán. ¿Para quién va a esta final dedicada prácticamente? Porque se puede ganar, se puede empatar, se puede perder a final, pero eso va a ir con todo, como sabemos cómo son tus equipos, pero ¿para quién va dedicado este pasaje a la final? Para mi familia que está acá, para mi madre que está en España y bueno, y para mi suegra que está pasando por un problema, una enfermedad que está afrontando y bueno, mandarle un abrazo si está mirando, que la queremos mucho. Muchas gracias Carlos, siempre por las notas. Muchas gracias a usted. Pasó Lali, pasó Carlos Canovio.